En nuestra comuna, como plan de trabajo en salud mental, estamos desarrollando estrategias de intervención psicosocial en la comunidad con la participación de diferentes actores de Alicantén, como establecimientos educacionales, entre ellos el Colegio de Iloca y el Liceo de Lora, trabajando directamente con profesores, padres, apoderados y estudiantes. También trabajamos con las cuatro postas de nuestra comuna. Todo esto para la promoción y la prevención de problemas y o trastornos de salud mental y principalmente el abordaje al suicidio como problema específico de salud. En el marco del programa Salud Mental en APS, nuestra comuna pretende este año generar distintas instancias en las cuales podamos participar durante toda la etapa del ciclo vital, para la cual vamos a considerar la participación de adultos mayores, niños, mujeres, embarazadas y las distintas instituciones de nuestra comuna para lograr la prevención del suicidio y disminuir las tasas que se presentan a la fecha. En el programa abordamos el suicidio como una problemática que va desde la ideación, intento, hasta el hecho de concretar el acto suicida. Queremos concientizar a la población de que se puede tratar los trastornos mentales y que se puede fomentar un tratamiento responsable junto a los profesionales de la atención primaria de salud. Es importante recordar que un gran número de suicidas dan avisos previos en sus conductas y en sus intenciones, por eso es fundamental el seguimiento de los pacientes. Considerando la alta probabilidad de intento y de violación suicida en nuestra comuna, las distintas estrategias van enfocadas un poco a la participación de todos los entes y también a buscar algunas estrategias que nos permitan acercarnos más a la comunidad y prestarle la ayuda necesaria a nuestros pacientes y de esa forma también generar un impacto no solo en nuestra comuna, sino que en otras aledañas o en la población que nos pueda visitar, ya sea de turistas o visitantes. Dios nos dio la vida para disfrutarla, para vivirla, tener una familia, una descendencia y entregar lo mejor de sí, más que nada entregar amor al prójimo. Por eso que a veces no terminamos de comprender a las personas que logran atentar en contra de su propia vida, están encerradas en su propio mundo, un mundo tan pequeño. Y creo que lo que uno gana estando acá es todo, todo lo que Dios y uno se proponen. Primero Dios y después uno es capaz de hacer las cosas que uno quiere, siempre y cuando uno tenga la capacidad de poder luchar y de poder salir adelante. Todos los días hay que hacer una lucha, hay que salir armado, con un escudo, con una arca, con una lanza, para derrotar a quienes tratan de impedir que uno desarrolle el bien y las posibilidades que tienen de ayudar a los demás. Amar mucho a la gente, amarse a sí mismo, que es lo principal. Si tú te amas a ti mismo, todo va a resultar bien. Nuestra finalidad es que conozcan y que prevean los diferentes problemas de salud mental en la sociedad y fundamentalmente abordar el suicidio como un problema específico de salud, para ayudar a nuestros hijos, amigos y vecinos. Y recordarles que la misma vida es el camino y la solución a seguir. Yo amo a mi familia. Yo soy feliz con ustedes. Cuero mucho tu vida. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.